Qué bonito cabello. ¿Mandé? Tu cabello es bonito. Ay, muchas gracias, pero es peluca. Sí, es peluca. Pero tus ojos, ¿no? Qué bonitos. Ah, no. Mis ojos son pupilentes. Ah, bueno, tu sonrisa es muy bonita. Ay, gracias. Sí me lo dicen mucho, pero mis dientes también son postizos. Si quieres me los quito, ¿no? No, 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 no. Eres una bella mujer. Ay, muchas gracias, pero... Me llamo Manuel. Ay, yo también.